¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas deportistas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y hoy tenemos un video análisis de la zapatilla La Saucony Triumph 17. Aquí la tenemos. Me veo capaz de hacer este video porque ya la he probado en varias salidas. La he usado durante el día, durante la noche, en lluvia, en seco... Bueno, probando en diferentes climatologías y diferentes terrenos para ver si esta zapatilla respondía y para poder hacer este video. Así que vamos allá. Si tenéis alguna duda o una pregunta, por favor, afinalizar el video en comentarios que será un placer ir respondiendo. Y aquellos que tengan esta zapatilla, quieren dejar su opinión constructiva, que lo hagan, ya que este canal no es de José María. Es de todo el mundo. Me encanta que todo el mundo participe. No hablaremos de ficha técnica porque si podéis alargar el video, quiero hacer el video más corto posible. Así que lo veréis en la pantalla, el precio, el peso y el draw. El tema del precio, bueno, yo la compré en la tienda Running Warehouse, que está muy bien, está genial y además podemos aprovecharnos del código BIP descuento que se llama S10, que tenemos un descuento del 10%. Lo veréis en la pantalla y además bajo el video en descripción y el enlace directo de esta zapatilla, por si queréis más información o comprarla. Ninguna marca, ninguna tienda me paga por hacer estos videos, con lo cual soy libre de expresar mis opiniones. Aunque sí que es cierto, tal como dije, tenemos un sponsor que es Running Warehouse y me da totalmente libertad en dar opiniones. Así que empezamos. La suela, fijaros la suela que tenemos aquí, es de dos compuestos, el Crystal Rubber y el compuesto tradicional que tenemos del caucho de Salcone, que en este caso vemos color negro, color negro aquí abajo, la fonda del aterrifaje y el despegue. Y el Crystal Rubber, color naranja, que está muy bonito. Bueno, en seco funciona de maravilla, da igual el asfalto, buen estado, mal estado, pista de tierra, va muy bien. Duralidad no puedo hablar porque tendría que hacer 200, 300 kilómetros, pero por experiencia con estos materiales os puedo asegurar muy buena. Ahora, en lluvia por asfalto se defiende, pero si corres por las feras, sobre todo si es un poco liso, notas que la zapatilla resbala. ¿Y dónde resbala? No sé en medio pie, resbala cuando despegas. Pienso que Salcone lo que tenía que haber hecho es, en lugar de este compuesto color negro que tenemos aquí, pues en su lugar poner el XT900 que tenemos, por ejemplo, en la Kimbara 10 y en la RIDE ISO 2, que va muy bien aunque llueva. Bueno, me imagino que en la versión siguiente, la 18, tengo entendido que lo van a mejorar la suela. A ver, si tú la vas a usar en días de lluviosos, no te preocupes si corres por asfalto. El problema lo tenemos en las feras. Bien, si la quieres usar en seco, no va a ser ningún problema. A mí, personalmente, no me preocupa, ¿por qué? Porque donde vivo yo, llueve muy poco al año, que es en Tarragona, pues muy poquito, aquí en España, muy poquito. Ahora, comprendo y lo entiendo totalmente, que a lo mejor no te interesa comprar estas zapatillas, si donde vives suele llover mucho, entonces, bueno, pues piénsate un poco, ¿vale? Hablemos de la media suela. Tenemos dos compuestos. El primero, el más importante, el nuevo compuesto de Salkoni, que se llama PV Rune Plus. Aquí lo tenemos. Bueno, es un compuesto que tenemos en todas las zapatillas, aquí, en este caso, color blanco, que lo que han hecho es reducir peso, mejor respuesta, más reactividad. Y sin perder esa amortiguación. Y lo han hecho excelente. Es que te enamoras. A todo esto, combinando con el, aquí tenemos el Everran, que es una capa de unos 2-3 milímetros, que está justo donde apoya la plantilla. Está estupendo para darle un plus de reactividad. Va genial, estupendamente. Es que te enamora fácilmente. Son de aquellas amortiguaciones que te pide y te invita a ir rápido. Dentro de su segmento de máxima amortiguación, han dado el clavo. No existe otra zapatilla, hoy por hoy, de ese segmento, que tenga esa combinación tan buena de amortiguación y reactividad. O sea, genial, genial. Aquellos corredores que buscaban una zapatilla máxima amortiguación, pero al mismo tiempo para ir a ritmos alegres, que sepan que esta zapatilla te lo permite. Estupendo. Lo que es el upper, excelente, aunque se podía mejorar. Mirad, lo que es el tejido, buen tacto, tiene doble capa, es transpirable en medio. Me encanta el medio porque la vas a poder usar tanto en invierno como en verano. Tiene unos termos sellados estupendos, aquí va a darle una mejor estructura. Va a ser muy complicado que la rompas y, además, el diseño muy bonito. Y, sobre todo, el diseño, la zona talonar, con unos buenos acolchados en la zona interior del cuello y la zona del tendón de aquí, ¿ves? Está muy bien. Está genial. Y, además, la zapatilla te va a dar una buena sujeción al pie, aunque se puede mejorar. Y eso lo voy a comentar ahora y así lo entenderéis. Y también tenemos unos termos sellados reflectantes, aquí en la zona delantera, aquí también, aquí. Y también en la zona donde tenemos estas tiras que sujetan el pie, ¿veis? Y la zona talonar. Y también en la lengüeta, aquí. Bien. Estupendo. Está estupendo, estupendo. Yo la he probado de noche y es una maravilla. Mis amigos me han visto correr con ella y dicen que, bueno, que es que cuando le dan el foco de la luz de un coche o de una moto o lo que sea, ves como la zapatilla es como si llegara una bombilla, se enciende. O sea, es verdad. Realmente, igual se ajera un poquito, pero es que es un gustazo mirar la zapatilla de noche dándole la luz. Es que es increíble. O sea, excelente. Es muy cómoda, súper cómoda. No me cansaré de decirlo. Tanto lo que es la horma, el pie dentro se siente muy cómodo. Sobre todo la zona del tobillo y del tendón de Aquiles. Me encanta. Y la lengüeta me tiene enamorado. Una lengüeta, una súper lengüeta colchada, transpirable. Así que ha dado el clavo. Ahora, bien, ¿por qué he comentado que la sujeción no es del todo de mi gusto? Por dos razones. Una, porque usamos aquí un cordón que es tubular, acolchado y un poco elástico. Es muy cómodo, está muy bien, pero yo he hecho pruebas con otro cordón. Por ejemplo, con el cordón de la RIDE ISO 2, que es plano y un poco elástico. Y con este cordón sujeta aún mejor. Luego, lo que hice en la siguiente salida, volver a poner este cordón y tensar el cordón desde abajo hacia arriba. Bien apretado. Y ahí me di cuenta que sí, que sujeta bien. O sea, que si decides comprar esta zapatilla, acuérdate, tienes dos opciones. O cambiar el cordón, que cuestan 4 euros hoy en día. O la segunda opción, que es la más económica, que no tienes que comprar ningún cordón, que es la que aprendas a tensar el cordón desde abajo hacia arriba. Si lo haces, incluso pasando aquí el último ojal, como lo hago yo, veis, pues no vas a tener ningún problema. Va a dar una buena sujeción, pero al mismo tiempo comodidad. Ahora bien, la forma del talón es súper cómoda. Es lo mejor que he visto yo en mi vida. De lo mejor. No digo lo mejor, pero de lo mejor. Porque es que cuando se introduce al pie, entras en un mundo de comodidad enorme, enorme. Pero, te das cuenta, cuando vas corriendo muy rápido en curvas, que aunque te sujete bastante bien el talón, no está al nivel de la Kimbara 10 ni la Rideso 2. Porque estas zapatillas, quizá porque están pensadas para ir más rápido, su prioridad es darle más sujeción al talón. Pero esta está más dirigida a confort. Aún así, reconozco que va bastante bien la sujeción al talón. Pero, lo comento porque si tú tienes la Rideso 2 y te haces una idea que vas a tener la misma sujeción al talón que la Trun 17, que no, no es así. Es posible que igual te quejes porque te haces una idea tener la misma sujeción. No, que sepas que no. Esta zapatilla está más pensada a la comodidad confort. Eso no quita que la sujeción al talón es correcta. Pero, no está, repito, al nivel de la Rideso 2. Bien. Es una zapatilla de pisar neutra. Con lo cual, yo lo que hago es llevarlas a mi podólogo para que hagan un estudio biomecánico. Le han hecho el estudio biomecánico y me han dicho que no. Que estas zapatillas, como yo soy pronador leve, no tengo que usarla con plantillas originales. Tengo que usar plantillas ortopédicas personalizadas. La probé, fui a correr otra vez en la cinta, en el estudio biomecánico, y le dio la máxima puntuación. Y me dijo que ningún problema si usaba plantillas ortopédicas. Y sí, sí, la uso con la plantilla ortopédica, no tengo ninguna molestia. Estoy encantado con estas zapatillas. De hecho, últimamente, dentro del segmento de máxima amortiguación, es una de mis favoritas y me tiene loquito. Sobre todo si ese día que quiere ir a ritmos alegres, esta zapatilla es un disfrute total. Por eso se lo comenté a mis amigos que tenemos un grupo abierto de Whatsapp que se llama Sports Máximo. Lo comento porque si a alguien le puede interesar entrar al grupo, solo pedimos dos requisitos. Que sea una persona respetuosa a las opiniones de los demás y que sea mayor de edad. Si es así, escribí en solicitar entrar dentro del grupo a mi correo sportsmaximo1.com Que lo veréis en la pantalla y ya está. Y allí os lo vais a pasar súper bien porque vais a coger más conocimientos, vais a compartir también vuestros conocimientos y entre todos nos reivimos muchísimo y nos divertimos. Y en ese grupo os lo comenté. Esta zapatilla me tiene enganchado, me tiene enamorado. Porque es que cuando quiero ir rapidito, con buena amortiguación y comodidad, la primera que se me viene a la mente es esta zapatilla. De momento tengo que probar más zapatillas nuevas que van a llegar este año siguiente, el 2020. Pero es que me tiene enamorado. ¿Por qué? Porque vas, notas esa amortiguación que te protege la articulación y los tendones. Te protege muy bien. Sobre todo lo que yo tuve en la tendinitis rotuliana. Y vas muy bien. Y si quieres ir rápido, la zapatilla te permite, te invita, te permite ir a la velocidad que tú puedas ir. Sin ningún problema. Hay zapatillas de este segmento que te invitan a ir a ritmo suave. Porque cuando quieres ir un poquito más rápido, le falta reactividad. Esta no, esta va de fantástica. Va maravillosa. Es que, bueno, desde aquí felicito a SACONIC por el gran acierto del compuesto de la media suela. Es que le han hecho, le han dado el clavo a todo esto que es muy, veis, veis, muy flexible y muy reactiva. Es que, es que bajo su peso, porque claro, tiene un peso bastante reducido dentro de su segmento y su reactividad y su comodidad, es un placer correr con ella. Por eso se lo comenté al grupo que tenemos. Digo, como no la compréis ahora y la compréis más tarde, lo que va a pasar es que os podéis arrepentir por no haber hecho caso de no haberla comprado mucho antes. Porque te vas a enamorar de esta zapatilla. Son aquellas zapatillas que cuando la usas, terminas y que la sacas del pie, no se va a pasar alguna vez, y la miras con detalle, la tocas, la miras, porque es que te das cuenta que has disfrutado. Y lo único que piensas es volver a usarla al día siguiente, al día siguiente y al día siguiente. No es perfecta, ya lo he comentado, tiene un punto que mejorar. En días lluviosos le falta adherencia, siempre que la uses por las feras. Si la uses por asfalto, no hay ningún problema. Y que el cordón, pues, no me acaba de gustar, al menos un tema personal mío. Y que la zona del talón, aunque te sujeta bien, se podía mejorar para estar al nivel de la red ISO 2. Pero, aunque no sea perfecta, me tiene loquito, loquito, me tiene enamorado. Así que, nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Y mira, mira que tengo aquí, es que tengo la mi pesada, a Katy. Uy, mi nena, mi nena, que le quería subir arriba. Bueno, ¿vamos a despedirnos? Katy, ¿vamos a despedirnos? ¿Sí? ¿Sí? Ay, besito, besito. Ay, que me da besito, me quiere mucho. Bueno, ahora le toca el paseo, le voy a pasear, ¿vale? Y ahí, mira, aquí me voy a poner los pies. No, es que, la Triumph 17, lo tengo claro. ¿A que sí? Guapa, 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 guapa. Bueno, hasta pronto, chao.